Con ocasión de la reciente feria de Expo Artesano, una preocupación quedó en el ambiente a propósito de la memoria cultural y étnica. Un producto que es de origen colombiano, las mochilas Wayuu están amenazadas por imitadores tanto colombianos como del exterior. Al igual que el intento de los chinos por copiar el sombrero vuelteado, diseñadores internacionales y escuelas de diseño en el país han presentado como propias las tradiciones. Ahora los Wayuu reclaman la marca de origen, es decir, la propiedad intelectual sobre una artesanía tradicional de la región más al norte de Colombia. La mochila Wayuu demostró tener la capacidad de soportar muchas y diversas cargas, pero cuando le meten el peso del plagio, la amenaza es la de que se rompa la tradición de un pueblo. La diseñadora española, a comienzos de febrero o a finales de marzo o algo así, ella sacó una colección y en su colección sacó mochilas y ella las presentaba como de ella. Una cosa es la producción industrial, con técnicas que conviertan un proceso de semanas en una pieza de rápida elaboración. Dos clases de mochila, una mochila que es a doble hilo, que permite desarrollar una mochila en un día, en dos días. Esa mochila es nueva, mientras que hay un gran grupo de mujeres que hemos sido muy conservadoras con el tema de la técnica de la mochila tradicional, que es a un solo hilo, que fueron esas las mochilas que nos enseñaron a hacer nuestras abuelas, nuestras mamás. Y nosotros queremos que sean esas mochilas las que sigan mostrando la cara del sector artesanal del departamento de La Guajira. Es una situación similar a la que ocurrió hace dos años, cuando los chinos casi voltearon las ventas del sombrero volteado hecho en Tuchín, Córdoba, amenazando la sobrevivencia de los cenúes. De verdad que nos afectó mucho en esos momentos. Estuvimos prácticamente una decaída en el carnaval de Barranquilla. Entonces, pues ahí se tomó medidas, el ministerio sacó un decreto, decomunizó todo el sombrero chino a nivel nacional, de la cual ya seguimos trabajando normalmente. Pues eso sí se calcula, nosotros sacamos más de dos millones de sombreros al año, porque prácticamente todo un pueblo que vivimos de eso, se trabajan, bueno no solo sombreros, se hacen un montón de cosas con la caña flecha ya. En La Guajira y en Artesanías de Colombia están en el proceso que garantiza a las tejedoras de Guayú respeto por su trabajo artesanal.